Es el Santo de Israel y no hay nadie como él Dios de gloria y majestad, bondadoso de verdad Mi camino es su camino y su voluntad Mi camino es su camino y su voluntad Es el Santo de Israel y no hay nadie como él Dios de gloria y majestad, bondadoso de verdad Mi camino es su camino y su voluntad Mi camino es su camino y su voluntad Es el Santo de Israel y no hay nadie como él Dios de gloria y majestad, bondadoso de verdad Mi camino es su camino y su voluntad Mi camino es su camino y su voluntad Él es el Señor, no hay que temer Suya la victoria, él es el rey Y si en el peligro se encontraran tu casa, tu fama o tu alma Por ti lucharía tu rey Y si en el peligro se encontraran tu casa, tu fama o tu alma Por ti lucharía tu rey Es el Santo de Israel y no hay nadie como él Dios de gloria y majestad, bondadoso de verdad Mi camino es su camino y su voluntad Mi camino es su camino y su voluntad Mi camino es su camino y su voluntad Él es el Señor, no hay que temer Suya la victoria, él es el rey Y si en el peligro se encontraran tu casa, tu fama o tu alma Por ti lucharía tu rey Él es el Señor, no hay que temer Suya la victoria, él es el rey Y si en el peligro se encontraran tu casa, tu fama o tu alma Por ti lucharía tu rey Es el Santo de Israel y no hay nadie como él Dios de gloria y majestad, bondadoso de verdad Mi camino es su camino y su voluntad Mi camino es su camino y su voluntad Mi camino es su voluntad Mi camino es su camino y su voluntad Gracias por ver el video